Bienvenidos a un nuevo programa de Cronómetro Cero. Como cada martes tenemos todo preparado para recorrer juntos un rutómetro apasionante. ¿Estás listo? Pedro Javier Afonso y Javi Afonso con el Forz Fiesta Evo 2 dominaron de principio a fin el segundo rally sprint Tejina Tegueste, celebrado el pasado fin de semana en Tenerife. En regularidades por media alta los vencedores fueron Álvaro Di Palma y Alfredo Rapanelli con el BMW 325 E30. En regularidad media baja ganaron los únicos participantes en la categoría Rafael Márquez y Urena Rodríguez con el BMW 318. En Gran Canaria se celebró el primer slalom Santa Lucía con victoria para Alejandro Martín y Jacob Paez con un Toyota RAV4. En el apartado de carcó el vencedor fue Daniel Pérez y en quads Javier Peña. El municipio de los Llanos de Aridane en La Palma acogió la celebración de una prueba del campeonato de España GT de automodelismo bajo una gran organización. El piloto tinefeño Sergio Fuentes comienza su andadura en la Copa Clio Trophy Bike Talk Sport con un podio obtenido en el Rally de Azores el pasado fin de semana. Los españoles Efren Llarena y Sara Fernández se llevaron la victoria con el Skoda Fabiá Rally y Docebo en la 56 edición del Rally de Azores, prueba puntuable para el Campeonato de Europa de Rallys. El municipio de Punta Llana en la isla de La Palma acogió una nueva prueba del trial 4x4 con el gran apoyo del Ayuntamiento de Punta Llana y la Consejería de Deportes del Cabino Insular. José David Benito y Patricia González presentaron los nuevos colores del Peugeot 106 Rally y sus patrocinadores para esta temporada 2022. El Club SEA 124.430 Canarias organizó una vuelta a la isla de Tenerife con auténticas joyas de lujo que ruedan por nuestras carreteras. José Francisco Rodríguez y Naira González realizaron una primera toma de contacto con el Opel Corsa Rally 4 del equipo Sporting New Canarias obteniendo unas muy buenas sensaciones. Estuvimos con Bruno Matutsi, consejero o director general de Niza Giveria en la isla de La Palma. La isla de Gran Canaria acogió el Seminario Regional de Oficiales de Automovilismo 2022 organizado por la Federación Canaria y al que asistieron unos 200 participantes. Los participantes inscritos con el número 36 en el segundo Rally Sprint Tejínategueste sorprendieron a todos tras lograr un quinto puesto en la clasificación general. Jonathan Fuentes y Gara Peraza se subían por primera vez al Citroën Saxo. ¡Felicidades equipo! Y hasta aquí los tramos cronometrados de nuestro rutómetro de hoy. Como ven, hoy disfrutaremos de un programa regional. La Palma, Tenerife y Gran Canaria serán las islas protagonistas y en Cronómetro Cero queremos que nos acompañen. Participa en tu programa del motor en Canarias a través del 647-130-110. ¡Arrancamos! ¡Gracias!